Vos tenés un serio desequilibrio mental. El tipo te está proponiendo, te está ofreciendo casamiento. Tenés que darle un sí tan rotundo que le estallen los tímpanos, ¿no? Hacerte la interesante, la importante. Yo no me hago la interesante y soy importante, pero no soy una muñeca inflable para que me trate como quiere y haga de mí lo que se le cante. A ver, a ver, corregime si me equivoco. Pero me parece a mí, o hace por lo menos seis meses, que estamos rompiéndonos el lomo y los cuernos también para que esta yegua se case de una buena vez. Con Martín y... ¿Qué se rompen ustedes? Acá la única que la pasa mal soy yo. Y tendría que estar agradecida, agradecida al cielo, arrodillarte. Ni se te ocurra. ¿No se dan cuenta que Martín se casa conmigo por los chicos? Y si yo hago eso, el primer día que se le cruza ese mono infecto, se va a ir corriendo atrás de ella. Y no le va a importar si es nuestra luna de miel. Pero yo entiendo la luna de miel, pero lo importante no es lo que haga después del casamiento. Una vez que tenés la libreta. La libreta, la libreta. No, esperemos, esperemos. Ya va a venir, ya va a venir solito. Y si no viene, claro, si no viene. Y si no viene, me caso con el primero que se me cruza. Mirá, con cualquiera, con vos. Sí, me caso con vos, mirá lo que te digo. Es un trato. Es un trato. Es un trato. Sí, es un trato. Es un trato, nos casamos. Salí. ¿Venías con? Ahora no, después. Ah, después, ya no había entendido. Si no viene... Si no viene, nos casamos. Nos casamos. Vos sos testigo.